al pueblo, parece un parodista dice que los parodistas hablan todo el rato así te hacen la parodia de Napoleón o del Negro Rada y te hablan así pero porque me pagaban mucho mejor que en esta mierda de burpa las cosas como son basta hermano, basta debe cantar esto mi cosa a ver lo raro que viene ahora extraño viene ahora si, la parte que le dicen a la gente lo que quiere escuchar salpicón se llama debe ser con mayonesa a Uruguay otra cosa extraña que tuvo este carnaval o por lo menos para mi porque los conozco hace bastante es que te vemos ahí arriba con Facundo con tu hijo como es ese proceso de salir juntos verlos cantar ahí juntitos fue como impactante y nos ha impactado a muchos si, bueno, en realidad es un orgullo y un sueño cumplido en realidad él todavía no tiene edad como para poder concursar para hacer carnaval pero si tiene edad para poder salir conmigo como lo hizo toda la vida en realidad él sale conmigo de que tiene un año y medio se sube al escenario conmigo y bueno, después él hizo su camino él pertenece a un grupo creativo te diría yo que se llama La Zafada que es una mura de carnaval de las promesas donde salen muchos mulistas de ahí es un semillero importantísimo que está Dene Turriós a cargo de esa parte artística y después hizo su camino por Mura Joven y después dejó de ser el hijo de Maxi pasó a ser Facu y yo soy el papá de Facu en su hogar ya en el lugar ese Mura Joven y eso soy el papá de Facu y bueno y ahora que tengamos la posibilidad esa de compartir escenario y eso es tremendo justo hoy estábamos mirando unos videos de de ver un creo que era una bajada en un velódromo de Curtiores 2010 una cosa así donde yo lo subí a UPA y él cantaba la bajada recuerdo sí, sí y ahora cantar tenemos justo nos filmaron un video ayer en el velódromo en el Prado cantando la bajada pero él más alto que yo incluso entonces me podría subir UPA a él a mí al micrófono y podría ser inverso entonces está es ver un poco el tiempo verlo de una manera un poco más directa o lo que asusta un poco también como pasa el tiempo tan rápido pero pero también es muy disfrutable y estamos es una de las de las partes de este carnaval de que particularmente a mí individualmente me motivan más y me hacen ir contento a hacer escenarios todos los días sí, claro por supuesto ahora que dijiste partes de carnaval creo que eso es uno de los pocos murguistas que en algún momento tuvo la posibilidad de bajarse y estar del otro lado y hacer notas cuando estuviste cubriendo para TV Ciudad por los barrios no solo por los escenarios populares ¿cómo vivís el carnaval de los barrios? porque se habla mucho de esa diferencia el tablado de barrio es una cosa el concurso es otra y el tablado municipal es otra ¿cómo viviste vos esa diferencia? bueno yo creo que hay diferencias y creo que en realidad el público montevillano está por un tema capaz que de comodidad y de confort se arrima a los tablados comerciales o al teatro verano que está buenísimo pero pasa algo en los tablados de barrios que no pasa en nuestro carnaval que de verdad es otra parte del carnaval es como sentís como que entras al fondo de la casa de los vecinos y también la comunidad como el esfuerzo que hace esa comunidad para poder que exista ese tablado más allá del apoyo de la intendencia quien se encarga de estos escenarios hay un laburo de mucha gente ahí donde todo lo que se recauda en ese mes y medio de carnaval es para la mutualista que tienen ahí para la escuela que tienen ahí todo el tiempo hay un trabajo social y hay gente que labura 12 horas 8 horas en su laburo y después se va a laburar el tablado y lo hacen por el barrio por el carnaval por un montón entonces tiene de verdad una tiene otro sabor otro sabor que no tiene nada que ver y aparte sumado que antiguamente capaz o no tan atardas también había un prejuicio desde el mismo carnavalero donde en esos tablados municipales no estaban las condiciones dadas para poder generar un espectáculo artístico más o menos digno eso ha cambiado mucho el 90% o más te diría de los tablados municipales tienen 13 micrófonos tienen un telón tienen un escenario espectacular unas gradas espectaculares un sonido impresionante decoraciones decoraciones preciosas en el fondo de los escenarios y ves más es otra cosa es de verdad ir a cantarle a la gente a la parte del pueblo a la periferia es otro carnaval de verdad es otro carnaval pero porque también ellos también tienen te ven te reciben desde un lugar mucho menos exigente el disfrute se ve mucho más en esos barrios y está está buenísimo en la otra parte pero está en otros tablados o en el teatro verano esto es un lugar más crítico y a ver si hay mucha gente que va al otro lado comercial a ver qué van a hacer si bueno capaz que trata un poco más de uno de nuestros cuplés que se llama el extraño placer de la indignación que es raro es muy raro pero genera la gente hace cosas para indignarse paga entradas para indignarse va al escenario para ver qué tan mal está tal murga o paga entradas para ir a una película de terror y asustarse o le gusta también tocar bocina que va adelante lento y pasarlo y lo que más disfruta es cagarlo a putear en el momento que pasa a él y es como una indignación colectiva hay una droga que genera la indignación al ser humano que hace que con todo el tiempo intentemos estar indignados y lo más extraño de todo es que nos genere placer es muy raro pero es una observación que me parece divertida y me parece que está buena y se puede adecuar el carnaval sobre todo el teatro verano sobre todo sí 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 sobre todas las cosas recordamos a todos que estamos transmitiendo para de fogón en fogón en Argentina radiofrecuencia 808 de Salinas y red de repetidoras aparte la parte que justamente que le cantan a la gente lo que quiere escuchar y acá en el melódromo llenito de foca un jack no mirá más que foca el mundo marino está en tu vida de esto no que no se le haya puesto el pato rosado a la gente no una cosa que no fue creer vos entonces que es lo que te decía más si que ahora viene esa parte entonces el salpicón que le decía a la gente para que coma un vendebo no 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 el año pasado no tuvieron salpicón prepárense porque van a tener dos salpicones en uno un rindedor de salpicón el salpicón cuando me damos información siempre no 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 mi maquina no 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 no